¡Vale, vale! ¡No pares! ¡Sí! Que Sabi no tiene una mande. ¿Eh? Solo fue una cana al aire. Fíjate de estos calladitos que luego engañan. Allí abajo, el martes a las diez y media en Antena 3. El corte inglés que alimenta tu vida es el supermercado del corte inglés. ¡Venga, abuelita! ¡Dame más Skittles! ¡Eso es! Skittles. Caramelos con sabor a frutas. ¡Tenemos estreno! ¡Estrena Top Dance! Aspirantes a entrar en la Academia de Top Dance, pues los tenemos aquí. El lunes no paramos de bailar con Ahora Caigo Especial Top Dance y a las diez y media. 90 segundos para conseguir que el público esté de vuestro lado. Además, deben conseguir la aprobación de nuestro jurado. Top Dance, el lunes a las diez y media estreno en Antena 3. ¡Atención! ¡Atención! Un preso se ha escapado del fódulo B. ¡Oh, no! ¡Ahora lo entiendo! Red Bull te da las... ¿Un contrato prematrimonial? No me caso con Alex por su dinero. Esto empieza a parecer la boda de tu madre, no la nuestra. Estreno en televisión. La boda de June. Esta tarde a las cuatro. Y mañana otro estreno. Y la persona que te dejó en coma sigue en libertad. Estreno en televisión. Mentiras del pasado. A las cuatro en Multicine Antena 3. Visualizer muestra el resultado antes de pintar. Y si al pintar no te gusta el color, mira en nuestra web cómo cambiarlo gratis con la garantía Let's Color de Bruguer Colores del Mundo. Bruguer. Colección novelas gráficas DC Comics. Los mayores superhéroes del universo. Descubre a Batman y sus amigos en una colección única. Batman Silencio Parte 1. Solo 3,99 euros. Siempre hay que tener fuete imperial en casa. ¡Sorpresa! Imperial El Pozo. Sabor imperial. El Pozo. Contigo de principio a fin. En la nevera roja tienes miles de restaurantes que te llevan a casa lo que tú quieras. Con la garantía de mejor precio a domicilio y además puedes pagar con tarjeta. ¿Comemos algo? Lo de siempre. No. Comemos diferente. Fideos ya te como. El delicioso sabor que sorprende a todos listo en tres minutos. Ya te como. Come diferente en un ya. Cuando recibí el reto Kinder Bueno de Paula pensé. Por un Kinder Bueno, lo que haga falta. Envía ahora tu reto a KinderBueno.es y gana un viaje gratis a la ciudad europea que tú elijas. Nueva flora con mantequilla. Una deliciosa combinación con aceites vegetales y mantequilla. Con un 50% menos de grasas saturadas. Así que puedes disfrutar del delicioso sabor de la mantequilla a diario. Y nueva flora con mantequilla. Así está el patio. Antonio se va al extranjero en busca de un nuevo objetivo. Y la familia de Ayira acaba de llegar por el mismo motivo. A Sebi, el detergente de la gente. En Burgo de Arias, desde siempre le ponemos cariño a todo. Como cuando hacemos nuestro queso siendo fieles a su receta original y única. El mismo cariño que tú le pones al elegirnos. Ese es nuestro ingrediente especial. El que hace tan rico a Burgo de Arias. Qué rico. ¿Cómo lo has hecho? Con un poco de cariño. Con un poco de cariño. Con un poco de cariño. Y ahora con tanto cariño que es más fácil de desmoldar. Nuevo Burgo de Arias. Ponle cariño. Y tú dudas. Tú, que te has enfrentado a tus peores pesadillas. Que no te rindes ante las adversidades. Tú que sabes que la vida no es fácil. Y eres capaz de hacer cosas increíbles. ¿No vas a poder con esos kilitos de más? Con Lipograsil adelgazante, dieta, ejercicio y agua podrás conseguirlo. Busca el tuyo en Lipograsil.es ¿Quieres más para tus rizos? La espuma Rizos Definidos de Pantene es lo último para unos rizos perfectos. Protegidos 24 horas y llenos de movimiento. Colección Rizos de Pantene. Hace ya tiempo que me dejaste. Sé que lo estás intentando con dieta y ejercicio. Pero aquí sigo esperando. Necesitas más ayuda. Prueba Ali, que bloquea la absorción de parte de la grasa. Ayudándote a perder un 50% más de peso que solo con dieta. Con una eficacia clínicamente testada. Con Ali volveremos a estar juntos. Ali funciona. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico. Triden 60 Minutos te ofrece un frescor aún más duradero gracias a sus cristales de frescor. Triden 60 Minutos. Frescor duradero. Pruébalo. Carlos y Jorge necesitan un alivio rápido contra el ardor y la acidez de estómago. Por eso utilizan Gaviscón Forte Doble Acción. Actúa de dos maneras. Combate la acidez y crea una balsa protectora que impide que los ácidos suban hacia el esófago, aliviando así la sensación de ardor. Alivio del ardor y la acidez todo en uno. Nuevo Gaviscón Forte Doble Acción. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico. Debido a su gran éxito, la gira española de los Harlem Globetrotters se amplía con un nuevo show en Madrid. Una oportunidad única para ver a las estrellas del baloncesto norteamericano en su 90 aniversario. Vive el baloncesto en un espectáculo único en el mundo, el de los Harlem Globetrotters. Entradas en el Corte Inglés, Ticketmaster, Mr. Entradas y Proactiv.es. Para tu cafetera de siempre, conserva todo el aroma de Marcilla con su exclusivo Click Pack. El secreto para disfrutar de un gran café con los tuyos. Marcilla Gran Aroma, el aroma que nos une. Si eres de los que aman la música y el baile, no te puedes perder los campamentos de danza Muévete con Edad. El lugar donde puedes convivir y aprender todo lo necesario para subirte a un escenario de la mano de los mejores coreógrafos y disfrutar de lo que más te gusta. Una semana de teatro, música, baile y una gran actuación final. Este año no dejes que te lo cuenten. Si sueñas con ser artista, este es tu lugar. No fue fácil, me dolía, pero ¿nos damos otra oportunidad? Emoal con benzocaina y efedrina alivia los síntomas de las hemorroides. Emoal y Emoal Forte. Reconcíliate con tu vida normal. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico. Queremos celebrar contigo que cumplimos 10 años dedicados a la infancia. Hacemos más agradable la estancia de los niños en los hospitales. Contribuimos a normalizar la discapacidad. Y trabajamos para mejorar la educación. Entre todos, hacemos la Fundación A3 Media. Fundación A3 Media. Cumplimos 10 años contigo. Prueba las nuevas Belvita tiernas con cereales integrales, cuidadosamente horneadas para disfrutar de unas mañanas deliciosamente tiernas. Belvita, la deliciosa forma de empezar tu día. Un maratón se gana entrenando, con constancia. El colesterol alto es un enemigo poderoso. Y aunque te deja de piedra, se le gana igual, día a día. Porque además de lo que ya haces, Danacol baja tu colesterol hasta un 10%. Al colesterol se le gana cada día. Y el día de los análisis, solo recoges el premio. Danacol, tú escribes tu vida. ¿Síntomas de la alergia? Con Reactine combátelos eficazmente hasta 12 horas. Reactine te libera de estos síntomas de la alergia. Lea las instrucciones de este medicamento y consulta al farmacéutico. Buscar una relación puede ser tan excitante como tenerla. Shaken. Siempre la haciendo. Acabo de oír que mi cepillo manual puede dejar hasta la mitad de placa. La mitad. ¡Guau! Por eso mi dentista me ha recomendado convertirme en una experta. Conviértete en un experto con Oral-B. Su exclusivo cabezal redondo elimina hasta un 100% más de placa. Siento mis dientes más suaves, más limpios. Conviértete en un experto con Oral-B. Adiós. Ya somos 9 millones de sonrisas las que utilizamos cepillos eléctricos en España. Únete ya a nosotros con los packs de iniciación de Oral-B y sus 6 meses de cepillado gratis. Ojos rojos y justo te llama tu nueva novia. PISPRING alivia y recupera el blanco de tus ojos para que puedas... Perdón. Presión. PISPRING actúa rápidamente hasta 8 horas de alivio. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico. En Carrefour todo cuenta. Por eso hasta el 3 de abril celebramos la fiesta de los frescos. Ven y disfruta de los productos frescos locales como siempre con la máxima calidad y frescura al mejor precio. Como estos jamones curados Sierra Alpujar. El Fresón de Huelva. O el Chulatón de Buey. Y también en Carrefour.es. Cuartos de final de la Champions. Barça Atlético de Madrid. El martes a las 8 en Antena 3. Y después... Que Sabis no tiene un amante. ¿Eh? Solo fue una cana al aire. Fíjate de estos calladitos que luego engañan. Allí abajo el martes a las 10 y media en Antena 3. Partido patrocinado por Nissan. Patrocinador oficial de la UEFA Champions League. Yo ya tengo mi mensaje. ¿Y tú? ¿Cuál escoges? Díselo con Nutella. Llevas protestando todo el p*** programa. ¿Para qué viniste? ¿Para abandonar? Vuelve Pekín Express. La ruta de los elefantes. Este martes a las 10 y media en la Sexta. Hoy es un buen día para volver a ser tú mismo. Triptomax aumenta los niveles de triptófano y magnesio que favorece un funcionamiento psicológico adecuado. Triptomax. Mente positiva. Después de la fuga lo que necesitamos es mano dura. Si no estabais como en casa, os recomiendo que empecéis a estarlo. Soy la gobernanta, la que se va a encargar de que las reglas se cumplan. ¿Qué es eso? Es para Zulema Zair. ¿Dónde está el egipcio? No sé. Si alguna vez tuve ese dinero, ya no lo tengo. A cambio, estamos a salvo. En condiciones normales iríais de cabeza a aislamiento. Pero la directora ha insistido en que ingreséis en el régimen normal. Quiere que sintáis el cariño de las otras internas. Por vuestra culpa su vida es mucho peor. He hablado con mi abogado. Ha aceptado defenderte. Aunque tu delito es feo. Pero no es muy feo. Sabías todo. Era perfecto para que yo volviera a la cárcel. Si piensas toda esa basura, será mejor que no estemos juntas. La Interpol ha detectado la presencia de Karina en España. ¡Basta! ¡Joder! Me parece que esta vez has cabreado a alguien que tiene una espada muy afilada. No voy a dejar que me jodas. El problema va por mí, que lo ha dicho antes, que se quedó comatando a Kasper. ¿Cómo podemos hacer si necesito hablar contigo? Quéjate de la comida cuando yo estoy delante y te llevaré a hablar a algún sitio. Necesitamos ayuda afuera. Tu padre y tu hermano tienen que dar con Karina y ejecutarlo antes de que él dé con ellos. Estoy aquí en la puerta de tu casa, con una orden de registro. Puedes entrar tranquilo, no tengo nada que esconder. ¡Vamos! Mi marido es el mayor depravado sexual que he visto en mi puñetera vida. Por cada golpe que vos me des, yo te voy a dar golpe cuatro. Lo que sí seguro es que mis golpes son mucho más duros que los dos. En Central Lechera Asturiana somos los únicos con dos desnatadas para elegir. Una para los que se bajaron de la báscula y se subieron a la bici. ¡Uno, dos, uno, dos! Y otra para los que meten barriga en las fotos. ¡Foto! Al fin, una cero cero para los que no quieren nada de grasa y la desnatada con el sabor de siempre para los que se cuidan a otro ritmo. Tú eliges. Tintes, planchas... Lo teníamos sacado. Mascarilla Fructis a Dios daños. La fuerza de un pelazo. Es ponértela y sientes cómo actúa por dentro. Mira las puntas saneadas. Está fuerte. Así es un pelazo. Es la mejor que diferencia. Es la reparación. Mascarilla Fructis y pásate a un pelazo. Fructis, tu pelo, tu fuerza. Garnier. Anita. ¿Qué dos notas musicales nos ponen los pelos de punta?